Bueno, buenas noches vecinas, vecinos, compañeras, compañeros. Sin duda, sin duda que es un placer estar por acá por San José. Sin duda que fue una maravilla la caravana que acabamos de vivir juntas y juntos en esta jornada de la noche de hoy. No solo por lo que significó la propia caravana en sí misma, sino por el apoyo y el aporte de los vecinos a los cotados de la caravana, que era emocionante de verlo. Sin duda, compañeras, compañeros, que se tienen que estar poniendo nerviosos porque un mensaje de estos que estén dando en el Departamento de San José es brutal. Y que espamos los que estamos muy cerca de lo que significa lograr otra caña más desde el próximo 27 días más. No nos cabe duda, y ha sido el protagonismo de nuestras compañeras y compañeros, de los militantes a lo largo y ancho de todo el país, lo que nos generó la posibilidad del día de hoy estar acá, lo que nos generó la posibilidad de que el próximo 27 de marzo el pueblo pueda ser quien defina claramente cuestiones tan importantes para el país como significa en este escenario estos 135 artículos tan negativos que se nos instalaron de apretos y que el pueblo claramente a través de 800.000 firmas dijo que tenía que consultarse al pueblo y que las cosas no se hacían de esta forma. Y sin duda que en este tránsito que hemos tenido, en esta segunda etapa del referéndum, sin duda que ha sido nuevamente el protagonista en esas barriadas incansables, en esas pateadas a lo largo y ancho de todo el país que se ha llevado adelante por las diferentes compañeras y compañeros militantes, ha sido brutal. Y sin duda que eso es lo que nos está generando las condiciones para que el 27 estemos llenando las urnas con votos rosados de sí y que el próximo 27 no nos quepa duda que la victoria va a estar del lado del pueblo. Eso no nos cabe ninguna duda. Estamos acá en una causa muy justa del lado del pueblo en el momento de querer anular estos artículos. Sin duda que es una ley muy injusta. Sin duda, no nos cabe ni la menor duda que es una ley muy negativa. No necesita acá ser un afiliado sindical, ser dirigente sindical o ser de una afiliación política partidaria para que esta ley te impacte negativamente. Es una ley muy negativa para el conjunto de los sectores más vulnerados de nuestro pueblo. Eso no nos cabe absolutamente ni una duda. Y es eso lo que nosotros estamos haciendo continuamente. Hablar con nuestras vecinas y vecinos. Hablar con los feriantes, con la gente de nuestro barrio, con todos nuestros vecinos y vecinos de lo largo y ancho de nuestro país. El día de ayer, el día de hoy, desde el 18 se vienen llevando diferentes cierres en los diferentes departamentos del interior. Esa es una expresión fundamental en el marco de la alegría que nosotros venimos levantando y llevando este cierre de la campaña. Que para nosotros, sin duda, con la necesidad de informar al vecino y la vecina, sin duda, que para nosotros tuvo que ser de la misma forma que como se inició. En la puerta a puerta, dialogando, hablando. ¿Por qué? Porque eso fue lo que verdaderamente no tuvo esa ley. Una ley que se hizo a espaldas del pueblo y nosotros estamos convencidos que este 27 la vamos a anular. En ese entendido, compañeras y compañeros, no nos cabe ni la menor duda cuando nosotros tenemos que empezar a analizar en qué escenario estamos, a quién favorece y a quién impacta esta ley. Si nosotros miramos que la Cámara de Comercio del Este se pronunció a favor de los 135 artículos, si nosotros miramos que la Cámara de Comercio de la Frontera se pronunció a favor de los 135 artículos, si nosotros miramos que la Asociación Rural se pronunció a favor también en defensa de esa ley de urgente consideración, pero del otro lado, verdaderamente, se encuentra el pueblo organizado, se encuentran las compañeras del feminismo, se encuentran los jóvenes que vienen arrasando y llevándose de tiro a la campaña, se encuentran las organizaciones sindicales, se encuentran las organizaciones sociales, el cooperativismo, los sectores políticos también. Así que ha venido impulsando ciertamente esta campaña. No nos cabe duda de qué lado es que hay que estar el 27 de marzo. Compañeras, compañeros, nosotros no nos vamos a aburrir acá, somos unos cuantos para poder dejar un mensaje, pero lo más importante es que esto que viene llevando adelante, esta patriada brutal, que se viene llevando en cada rincón del país y que hoy deja un mojón fundamental. Acá en San José, este gran cierre que se lleva adelante, compañeras, compañeros, vecinas, vecinos, este impulso tiene que llevarse hasta el día 27 y ese día llenemos todas las urnas y digamos sí a nuestro derecho, digamos sí a que el pueblo tiene la posibilidad de definir su figura. ¡Bienvenido, compañeros!